Del miércoles 20 al viernes 22 de septiembre, Ciudad Universitaria será sede del Encuentro de Estudios Cartesianos en Lengua Española, actividad que congregará a reconocidos pensadores del ámbito filosófico provenientes de diversos países del mundo. La próxima semana la Universidad se engalana con una actividad, podríamos decir que es de alto o quilate, se reúne a través del Encuentro de Estudios Cartesianos aquí en Ciudad Universitaria, los pensadores más importantes del mundo a nivel mundial de Descartes, del filósofo Descartes. Este encuentro se hace cada dos años en diferentes países del mundo, en este caso pues a través del IFAC, el Instituto del Francés para América Central, se logró que nos dieran a la Universidad Nacional el ser sede. La particularidad también, que también es inédito podríamos decir, es el hecho de que este encuentro de estudios cartesianos, que se ha realizado en otras latitudes del mundo, generalmente ha sido un evento bastante cerrado, donde solo los grandes pensadores, los teóricos de Descartes se reúnen a debatir sobre Descartes, pero en este caso nosotros hemos solicitado de que se pueda abrir hacia los profesores de filosofía de toda la universidad, en primer lugar de nuestra universidad, los centros regionales, las demás universidades del país, los estudiantes de filosofía y también pueda participar otras personas, el público en general interesado en el debate sobre lo que plantea Descartes. Abrir espacios de diálogo y reflexión crítica, de intercambio de experiencias y actualización sobre los planteamientos del filósofo Descartes, destacan entre los objetivos de este encuentro, el cual pretende fortalecer vínculos académicos que permitan la toma de decisiones en la construcción y consolidación del horizonte de la filosofía en Honduras y el mundo. El programa tendrá dos partes, la primera parte consiste en una formación docente, de una jornada entera, un día, el miércoles 20 de la semana entrante, y el jueves y el viernes se darán cita siete investigadores que conforman un grupo de investigación en temas cartesianos, dirigidos por el filósofo francés llamado Denis Cambuchner. Denis Cambuchner es considerado en este momento el filósofo francés del más alto conocimiento de primera línea que ha investigado a René Descartes. De hecho, uno de los objetivos específicos es que a partir del libro que él publicó, Denis Cambuchner, que se llama «De Carre Napadie», traducido al español significa «Lo que Descartes no dijo», nosotros vamos a hacer este encuentro. De acuerdo a los organizadores de la actividad, el desarrollo de este encuentro es un acto histórico, tomando en cuenta que es primera vez que él mismo se realizará en un país centroamericano con apertura al público en general. Es primera vez que se hace en un país a nivel centroamericano. Lo más cercano que ha estado este encuentro ha sido en México, en la UNAM, que ya sabemos la magnitud de universidad que es esto, ha sido en Francia, ha sido en Inglaterra, o sea, diferentes países han acogido y por lo tanto esta vez los acogemos nosotros. Son teóricos, podríamos decir, del más alto nivel. Descartes es considerado el papá de la filosofía moderna. Él hizo un rompimiento, un giro en la representación de la filosofía y de la ciencia tal como se trataba hasta ahora. De hecho, es considerado el promotor de la ciencia moderna, el que realiza la ruptura entre una ciencia que estaba muy ligada a lo metafísico, a lo dogmático y él es el que propone ya la ruta para que la ciencia tal como la comprendemos hoy tome su cuerpo y que la filosofía también se sitúe dentro del corpus disciplinar y ese giro nos puede igual dar luz de por qué hoy hablamos de ciencia con enfoque cualitativo, cuantitativo, porque él propuso justamente esa ruta. Esta jornada está siendo organizada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de la Facultad de Humanidades y Artes y el Departamento de Filosofía con la colaboración del Instituto Francés de América Central. Laura Noelia Díaz, UTV.